Hola chicos, ya estamos ¿Cómo están chicos? Pues aquí estamos todo el grupo que ha estado aquí apoyando todos estos días Queremos presentarles, estamos aquí presentes, hemos estado durmiendo días Empezamos este proyecto, igual cada uno de nosotros les puede ir contando su experiencia Desde que comenzó el temblor y cómo terminamos aquí cada uno Si cada uno quiere empezar a comenzar, a explicar cómo vieron el temblor Para que la gente entienda un poco cómo terminamos todos estos días Pues realmente este proyecto siempre fue... Alcanar fuerte nada más Pues realmente este proyecto siempre fue de nuestro grupo, ¿no? Y surgió la idea de hacer algo bonito para motivar a las personas Y de repente esto se convirtió en el punto de desahogo de todas las personas Entonces quisimos llevar el proyecto mucho más allá A un punto de quedarnos aquí dormidos De cierta forma hasta se ha vuelto un centro de copio, ¿no? Para... Ajá, de todo Para los tocos Para los tocos, para las personas que necesitan un albergue, hemos estado consiguiendo Y pues estamos súper entregados con esto Y creo que todo lo que se está pasando es una experiencia fuerte para México Pero realmente, como siempre dicen juntos, todo es mejor Para explicarles un poquito ahorita para que hablen los demás Hemos tenido ensambles, hemos tenido cuartetos, cuerdas Hemos tenido cantantes de ópera Sigue llegando gente ¿Y qué es lo que pasó? Nos hicimos amigos de nuestros vecinos de centro de acopio A tal punto en que nuestro punto se ha convertido en un centro de acopio En el cual nos protegemos Ellos nos protegen de noche Porque hay más personas Hay más equipo que no está aquí presente Que están trabajando Muchos guerreros Muchos guerreros estamos aquí Hemos tenido a más de 15 personas O sea, nos platicarán también lo que hacemos en las prácticas aquí En Nuestra Fe Y estas 15 personas durmiendo Gente de Colombia, de México, Costa Rica De todas partes Nos hemos estado apoyando Hasta el punto en el que esto fue creciendo Y decirles a todos La importancia de hacer algo en estos momentos ¿Por qué? Porque nunca nos imaginamos lo que iba a suceder Teníamos a gente de embajadas Que han firmado Tenemos a rescatistas Tenemos a bomberos Tenemos a dueños de perros Fenrir y Sammy Perros rescatistas Hemos tenido Se nos ha desplomado gente llorando Se nos han abrazado Es impresionante ver Como gente se desploma Nos pasó una cosa muy curiosa Que hubo una cruz en el suelo Y cuando los músicos tocaron incluso Tocaron Viva la Vida No, tocaron Viva la Vida Que fue la última canción Que fue la última canción del cuarteto Un chico se tiró sobre la cruz La abrazó Y se empezó casi a punto de convulsionar Obviamente dijeron paramédicos Pero ese chavo se limpio Han pasado cosas que la gente Y dijeron que no tenia nada Y al final pensaron que alguien se iba al visto Exactamente Pasaron cosas increíbles Y siguen pasando Siguen pasando Y al punto en el que tanta gente ha escuchado a nosotros Nos dio un reportaje en National Geographic Traveler La gente ha llegado aqui Aquí todos hacen un esfuerzo sin lucro Y hemos estado durmiendo aqui Algunos han estado enfermos Aquí tenemos a los médicos Y a partir de esto surgió Y aquí seguimos Surgió algo mas grande Toda a partir de esto Algunos de los jefes que han estado aqui Apoyando en Álvaro Obregón Escucho de nosotros Nos vinieron Y esto se convirtio en un punto En el que llegan los topos Y los provemos de equipo especial Porque no se los dan Les han robado equipo Pasan horas los topos Tratando de ir a las personas Y no les dan el equipo Se los roban Y aquí lo estamos proveendo de equipo Así que queremos pedirles a todos Hemos tenido patrocinadores De amigos Gente cercana Que nos ha apoyado Hasta gente que ni siquiera Son de México Gente que no es de México Nos ha venido a apoyar Y los topos están felices Recientemente Quimos acompañar un topo A comprar medicinas Realmente se necesitan cosas Por mas que ustedes no vean el movimiento Todavia sigue gente Aquí trabajando No sabemos si hay gente Viva o no Todavia Entrar a la zona cero Es algo muy fuerte Queremos invitar a todos A que sigan viniendo Y sigan aportando Porque no queremos Que quiten A la gente Que esta trabajando Porque en otros paises Hemos visto que han sobrevivido Desde 30 días Hasta bebés Que lo vinimos en el 85 Que estuvieron Dos semanas Allá abajo Entonces les pedimos Que nos puedan traer cosas Realmente Es muy necesaria la ayuda Nosotros vamos a estar subiendo Todos en la red Que es lo que se necesita Si pueden compartir la información Se lo vamos a agradecer muchísimo Pero tenemos que seguir apoyando Hasta que no se saque el ultimo muerto No podemos perder la esperanza De que todavia hay vida Chicos Un aplauso para Willy Por favor Les queremos presentar Muchachos A Willy A Willy Están viendo en vivo Willy Algo que le quieras decir A la gente Un guerrero Un guerrero No hay posibilidad de vida No dejan de apoyar Necesitamos de su apoyo Gracias a los que se formó Ahorita Vengo exactamente Al colaborador Alex Y si nosotros No hubiéramos hecho su movimiento Ahorita no se hubiera hacer Otra Gracias a él Al apoyo que hicimos aquí Que fue muy Minucioso Y especifico Se prestó a seguir Celeste Pues Que bueno Es una bendición Eso es lo que queremos Porque aquí está Con nosotros Este Nuestro brother Willy Que nos ha Mostrado la situación El apoyo mutuo Como puede vestir los topos aquí La gente nos sigue apoyando Así que chicos Les vamos a dejar unas listas También en las redes Para que sigan trayendo Cuestiones Mañana Son días cruciales Hoy y mañana Es ya Son los más importantes Son los más Críticos Es lo que ya Si porque ya estamos alojando Aquí tenemos más No estamos alojando Es donde ya tenemos que empezar Allá Aquí Willy está metido Corazón y alma Y todos seguimos Necesitamos tu apoyo chicos Por favor Dispúndanos en redes Aquí estamos durmiendo Si quieren pasar en la madrugada Darnos un atole Aquí estamos Aquí vamos a estar Queremos presentarles A otros del equipo Por favor Vénganse Los demás del equipo Hay gente aquí atrás Vénganse 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 Pásenle Pásenle Aquí está René Que también nos ha estado apoyando muchísimo Amanda también Amanda también Con el perro rescatista pequeño No pero sí muchachos De verdad Necesitamos todavía Esta es una parte del equipo Hay cientos de personas que están trabajando aquí Tenemos toda la instalación aquí atrás Sigan trayendo Necesitamos Vamos a estar subiendo el equipo específico Que necesitamos también Para los topos Para toda la gente que se necesita aquí Por más que no vean movimiento Esto sigue muchachos Y puede haber gente allá abajo Y hoy en la mañana Cualquier hora Y mañana es especial Por favor Toda la madrugada La madrugada Lo que sea Mañana En la tarde Este año no nos llovió ayer Ni hoy Es una señal Para que no llueva Por favor Sigan orando Para que no llueva A toda la gente de las redes sociales Es importante decirles Que tanto en Facebook, Twitter o Instagram Que den retweet y compartan la información No nos sirven los likes ¿Por qué? Porque así se hace más rápida la difusión Y la divulgación Entonces le pedimos a todos Por favor Que den retweet o compartan los likes En este momento no nos funcionan Y a todos los patrocinadores Gente que conocen Que nos puedan traer botas también Este, cuerdas Silbatos Cascos Cascos Arneses 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 Vamos a dejarles una lista En las redes Todos Y por favor Esto es crucial muchachos Recuerden que juntos todo es mejor Juntos todo es mejor Así que unidos Unidos Y también tienen que entender Que también han sacado gente Están sacando gente todavía Entonces es importante que nos apoyen Realmente Son las horas más críticas Exactamente Como dice Willy Son las horas más críticas Decisivas Aquí vamos a estar Así que la eficacia de todos Es la decisión entre la vida y la muerte de la gente Se refleja Lo que siempre pensamos para motivar a las personas Que a nosotros nos sirvió mucho Cuando entramos Que muchos hemos entrado también en la zona cero Es Si ustedes estuvieran allá adentro Estarían pidiendo que la gente no se retire Entonces pónganse en esa posición Y va a ser mucho más fácil comprender lo que está haciendo aquí Así que por favor Vengan a ayudarse Los pedimos de corazón Y los vamos a amar para todos Gracias ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! La ayuda Muchas veces La gente llega a ayudar Una semana, dos semanas Pero después se retira La ayuda no dejará de parar Pues yo creo que hasta dos meses Ya es cuando se empiece a regular esto Porque todavía hay mucha gente Que no tiene casa Mucha gente que está en un albergue Y que ellos también necesitan ayuda Tanto los bebés Tanto medicina Y alimentos Entonces La ayuda aún sigue Y esto no va a parar Hacemos un ratito Entonces por eso es importante Mantenernos unidos Y como decimos en el grupo de decisión Somos uno Todos somos uno Pues Eso es todo Entonces los queremos Y aquí seguimos Parque España Apoyen Apoyen Monumento Lázaro Cárdenas Por los que preguntan Hay muchos lugares No, aquí estamos en el Monumento Lázaro Cárdenas En el Parque España Y nosotros estamos entregando Los materiales directamente Sí Nosotros estamos entregando Los materiales directamente A los topos Y a toda la gente que también está allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Chau!